Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite, que hoy les voy a traer una partida que es algo como lo que se solía subir antes, que era Solo vs Quad, pero en este caso es Solo vs Duo, que pusieron el modo Siphon, que bueno, saqué una partida de 25 kills muy pero muy buena, así que si les gusta ya saben, dejen un like y me lo dicen en los comentarios y sigo subiendo de esto. Así que nada amigos, espero que disfruten mucho de la partida, quiero decirles que voy a estar haciendo un sorteo con Bunny Store de 3 skins Glow y de un pico Minty, así que todos los que quieran participar tienen el link del sorteo en la descripción, vayan y participen que son muy pocos requisitos, así que es bastante fácil de participar. Y nada amigos, acuérdense que todo esto sale en directo en Facebook, así que pásense por ahí y nada amigos, suerte en el sorteo, espero que disfruten del video y nos vemos durante el mismo, gente, chau. Amigo, está igual complicado hacer muchas kills en este modo, se matan muy rápido. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, my fucking god! ¡Fuck you, bro! ¡I don't give a shit, you know what I'm saying? ¡No! ¡Oh, my god! ¡Están de ruta! ¡Ay, amigo! ¡No! ¡Pensé que lo... ¡No! 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 Pensé que lo invocaba, boludo Con ese tiro Facundo, man, by knock ¿Qué decís, boludo? Sí sé que te llamas así, boludo Lo pasa que hay veces, boludo, que no O sea, no leo Te lo comentaré, vos me conocés, man, siempre fui así, boludo Aunque bueno Si te pondrías by knock, yo creo que resaltaría más Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vos sabés que yo te quiero, bro Aparte vos no sos un vivo, vos sos mi amigo, bro Vos sos mi amigo, ¿no entendés eso? Mi amigo del alma, chaval Ok, me sacó del servidor Man, estás cheateando, ¿qué crees, boludo? A los cheateros hay que sacarlo Dale, man, que me deje tirar armas, esto Me viene otro, mirá Uh, este está Oh, oh, un dúo, un dúo tryhard ¿Qué tal? O Sure, perfecto O ¿Qué tal? Podesteem U ¿Ce菜? ¿Fa? No ¿Fa? ¿Fa? ¿Netание ¿Fa? Hay algo ¿Fa? 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 Otro dúo, otra hija ¿Qué onda? ¿Qué estás jugando? Van cá, van cá No, man, dejé mi arma Estoy jugando a Siphon El modo este es Siphon El que te da escudo Ya, solo el dúo Man, hay algunos tráiger pero Pasa que recién salió Entonces hay un toque de tráiger Pero nada, está bien Necesito curación, boludo Ah, es verdad Acá no te tira curación Es imposible que me tire Bueno, man Puedo hacer 20 kills en esta Está más chido que coge ¿Cómo que no te tira curación? Donde mataste a los dos Tienes, este... O sea, pero creo que no... Creo que no te tira... Mirá, allá va ¿Qué dijiste, no? Te dolió No duele tanto, boludo O sea, no duele tanto Pero yo qué sé, boludo Yo no paré Pero está lindo parar un poquito, boludo A mí me dijo si quería Yo le dije que no, pero... Se gana esta Se gana o no se gana, loco Dale Activo Man, se hace 20 kills me hago Llego, llego a las 20 Vienen dos tráiger de vuelta No, no Me empocó, boludo No puedo creerlo No, dos tráiger, boludo No, dos tráiger No, amigo No puedo creer Creo que muero Sí, David Ah, aquel está blanco Entonces quiero irle a aquel Así me curo la vida Ahí está Y ese se carga con pilas No, un cable A la PC Se me malogró Se me malogró el bomb que tengo Ahora Lo rompí y luego Este es caro Eso es lo único ¿Cuánto está? ¿Cuánto está ya? A mí como 200 y algo Bueno, me van a sacar 100 más Se lo compra acá Pero ahora Hoy es Black Friday Igual ¿Canadienses o americano? Canadienses creo que eran Igual es mucho Pero a un lado Sí, 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 es mucho Mucho No, no, no No, no No, no, no Lo vi al otro Mirá, allá está Ah, pero quedan dos ¿Qué le pasa? Están con sniper Todo Se sacan vida No Amigo, están los dos Clanando Me mira con sniper Amigo, están los dos Amigo, no tengo tantos Más Ahora tengo un poquito Más Están me quedando sin misiles No, 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 no Aparece acá No le puedo dar No le puedo dar, boludo No le puedo dar, boludo No No Ligis 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 ¿Cuántas kills me hice al final? 25 kills, boludo ¿Me ganaste? Ya Bien, bien Iván Bien, bien Bien